¡Hey! Saludos, después de un tiempo sin ningún análisis ni ningún unboxing, vamos a analizar el Motorola Moto G5 Plus y lo vamos a comparar con el Motorola Moto E5 Plus que tuve estos días. Recordemos que este modelo es un modelo del año pasado y prácticamente se puede encontrar por el mismo precio. Y así que si queréis, pues podéis poner comentarios sobre si queréis que haga alguna comparativa, ya que este tiene un hardware posiblemente un poco mejor que el anterior. Bueno, pues vamos con ello. Pues en este caso, esto es lo que nos presenta Motorola en la caja del Motorola G5 Plus. Este modelo es de segunda mano, no lo he comprado nuevo, ya que así también te ahorras un dinero. Y nos incluye un pinchito para sacar la tarjeta microSD y nanoSIM, el manual de instrucciones garantía, un cargador de carga rápida con la tecnología propia del Motorola, un cable microUSB a USB tipo A y el terminal. En este caso no incluye lo que es una funda como si incluía el Moto E5 Plus. Centrándonos en el terminal vemos que tienen bastantes más marcos que el Moto E5 Plus. Si veis, tiene aquí un buen trozo y un buen trozo en la parte de debajo y también en los laterales. Tenemos una cámara con el flash LED. Aquí tenemos los botones que tienen como una pequeña textura, son un poco rugosos y parece que se mueven como un poquitín. Esto parece que sea aluminio. La parte de atrás también parece que sea aluminio. Aquí tenemos los botones de volumen. Aquí es donde se insertaría la tarjeta microSD y nanoSIM. En esta parte no tenemos nada. Y aquí tenemos el jack de 3.5 de auriculares y lo que es la toma microUSB. Bueno, pues ahora le vamos a dar una prendida. Vamos a ponerlo en marcha y vamos a ver qué es lo que aparece nada más iniciarlo. Bueno, pues lo tenemos en marcha y voy a pasar a configurarlo un momento. Algo que me gusta es que detecta redes 5G. Es decir, puede detectar routers que tienen puertos con la tecnología 5G que ayudan a que no estén tan saturados. Y no sé por qué le estoy viendo algo raro a la pantalla. Aquí podemos añadir la huella, pero como vemos, este smartphone me ha venido con defecto. Como vemos, la pantalla tiene aquí unas rayas y se queda como en blanco. Así que vamos a mostraros cómo funciona un poco, pero voy a tener que devolverlo. Ahora parece que se ha puesto la pantalla. Vamos a poner aquí huella digital y pin. Y prácticamente no se puede trabajar con este smartphone, como veis. Ahora pide que pongamos el dedo así, de ese modo. Pero ya os digo, voy a tener que hablar con Amazon. Que me lo cambie por otra unidad. O directamente me devuelva el dinero, porque no está funcionando como debiera. Aquí tenemos el primer inicio. Y ya veis, tengo que poner aquí un correo electrónico. Vamos a ponerlo. Bueno, ya he configurado lo que es todas las aplicaciones. Sigue dándome el problema. Y comentaros un poco sobre el hardware. Tiene un Snapdragon 625, 3 GB de RAM y cuenta con 32 GB de almacenamiento ampliables por tarjeta microSD. Con una pantalla Full HD a 5,2 pulgadas, tecnología IPS. Os diría que pusieseis, si quisierais que hicierais una prueba, pero viendo cómo está, pues creo que lo voy a devolver mañana. Bueno, pues ya si queréis que analice algo, si me dan otra unidad, me lo comentáis. Bueno, pues os iré informando sobre lo que le vaya pasando a este smartphone. Como veis, la pantalla a veces falla. Da incluso lagazos. Y no funciona nada bien. En mi Instagram, arrobageekstelevisión, pues podéis ver también más cosas sobre él. Realmente no es que esté en buenas condiciones. Y bueno, si me dan otra unidad, como he dicho antes, lo trataré de analizar y compararlo con el Motorola Moto E5 Plus que tuve antes. A ver si realmente este vale más la pena o el otro. Bueno, pues si os ha gustado, a mí no me ha gustado mucho, lo siento. Le dais un me gusta, os suscribís al canal y cuando lo hagáis, activad la campanita. Y lo compartís con vuestros amigos y redes sociales. Un saludo.